Si lo único malo que pueden decir de mí es que me trabé al hablar, entonces gané el debate. Porque de mí no pueden decir que lavo dinero, o que soy cómplice de la corrupción del PRI, ni que me rodeo de delincuentes o prometo liberar a criminales. Sí, podré titubear al hablar, pero no voy a titubear al defender a tu familia.